Estaba sentado, llorando en el hospital, así solo Diciendo que estoy solo, que será de mi Mis lágrimas caían, mi corazón quebrantado Y tú me abrazaste, parecito ¿Qué te parece si levanto tu voz al cielo? Lo cantamos por favor Estaba sentado, llorando en el hospital Diciendo que estoy solo, que será de mi Mis lágrimas caían, mi corazón quebrantado Y tú me abrazaste, parecito lindo Yo no entendía que Dios estaba conmigo ¿Cuántas veces nos hemos preguntado? Obrando en el silencio, obrando en mi soledad ¿Cuántas veces hemos reclamado? Yo te doy las gracias, mi amado Jesucristo Y tú estabas ahí para abrazarte Nunca me has dejado, nunca me abandonaste Con tantos reclamos, con tantas lágrimas Con tantas aflicciones en esta vida Con tantos esfuerzos, con tantos decaimientos Con tantas flaquezas Hemos dicho, ya no puedo, ya no voy Enfermos en la soledad Hemos corrido a los médicos Lloramos en esa cama Yo no entendía que Dios estaba conmigo Yo no sé si tú pasaste por este proceso Cántale fuerte por favor Obrando en el silencio, obrando en mi soledad Yo te doy las gracias, mi amado Jesucristo Nunca me has dejado, nunca me abandonaste Levanta tu voz a los cielos No te avergüences, no tengas miedo Estamos dentro de la casa, dentro de los brazos del Padre Donde Él está viendo tu aflicción Donde Él está viendo tu dolor, tu lágrima Donde Él hoy en esta mañana sanará por completo Porque dice Jeremías, aquí traeré sanidad y medicina Y los curaré, los revelaré en abundancia Las lágrimas que derramo No son por poderes No son por poderes No son por poderes No son por poderes Calle, lágrimas de un valiente Lágrimas de un guerra Lágrimas de un guerra Lágrimas de un guerra Que hombre no llora, pastor Abraham en el proceso Así es, hermano Alex Que mujer no llora Que mujer no llora en su prueba Que hombre no derrama su alma delante de Él Pero Él siempre está a nuestro lado Él siempre nos abraza Él siempre nos abraza Levantate guerrero Levántate Que tú puedes Santo, Santo Aleluya Si tú estás llorando Si tú estás llorando No lloras Por cobarde Tal vez Tal vez te lastimaron En tu juventud Tal vez Tal vez pasaste un propósito Por los planes de Dios Tal vez te dañaron tu corazón Tal vez te dañaron tu corazón Vamos dile a Sáname Espíritu Santo O si aquí estoy Señor Abrázame fuerte, dile abrázame fuerte Dile Dile que te abraza el Espíritu Santo Dile que te abraza el Espíritu Santo Eso Los monitores no se escuchan mucho, pastor ¿Dónde está la manito para Cristo? Por favor, agarra tu manito ¿Y dónde estás? Agarra tu madre Dale palmas, dale palmas, dale palmas Dale palmas Si puedes celebrarle Con tu alabanza Nácelo Si puede dancer Ay, ya no te avergüences Hemos llorado Hemos sufrido en esta vida Abrázame padre Abrázame padre Porque estoy llorando Abrázame padre Porque estoy llorando Porque estoy llorando Tengo a tu presencia Padre Santa mi vida Tengo a tu presencia Tengo a tu presencia Santa mi vida Santa mi vida Vengo a tu presencia Santa mi alma Santa mi vida ¿Dónde está la iglesia? Porque estoy llorando Porque estoy llorando Hemos sufrido en esta vida Tengo a tu presencia Santa mi vida Santa mi vida ¿Cuánta gente sigue herida? ¿Cuánta gente sigue pensando en el pasado? ¿Cuánta gente todavía no ha sido curada por el Señor? Estamos cantando, estamos danzando Pero enfermos en la soledad Enfermos en el alma Levanta tu voz arriba al cielo Alábala, 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 alábala Alábala a Cristo en esta mañana por favor Abre tu boca, dime papá Sálame Señor Que dame tu voz arriba a Dios Abrázame Padre Porque estoy llorando ¿Dónde está el que se le dice? Abrázame Padre Porque estoy llorando Aleluya Vengo a tu presencia Santa mi vida Vengo a tu presencia Santa mi vida Adelante hermanos salidas No te rindas Dios está con ustedes Dios está luchando por su familia Avancen, luchen, caminen con Cristo Jesús Él sanará las heridas del alma Él sanará las heridas del corazón 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 Y a su nombre Levántese cantar arriba Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo Arriba tu marido para Cristo ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive ¡Alá vale, alá vale, alá vale! Vamos pastores, alabando al Señor Con gozo y alegría Con gozo y estilo de brazo Al cáncer este mi hermano Alex dice Abrázame Padre Porque estoy llorando Abrázame Padre Porque estoy llorando Vengo a tu presencia Padre San divina Vengo a tu presencia Santa mía Pastor Abraham Esta alabanza me hace recordar Que cuando mi padre me dejó a los dos A los dos meses de edad No tenía donde correr Pastor Abraham No tenía donde refugiarme No cuando conocí a Cristo Él me abrazó Él me consoló hasta el día de hoy Gracias por ver el video Por eso tengo derecho de cansarme de corazón Consolame Cristo Porque estoy llorando Consolame Cristo Porque estoy llorando Porque estoy llorando Vengo a tu presencia Madre Madre San divina Gracias Gracias Vengo a tu presencia Espíritu Santo San divina Vamos hermanos queridos Arriba Sáname Y sáname Grítale Grítale, grítale arriba Espíritu Santo Vamos cántale, cántale Sáname 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 Espíritu Santo Vamos cántale, cántale Sáname Espíritu Santo Vamos cántale, cántale Fuerte arriba Dile, dile, dile Para que tu fuego arde en mi Dentro de mi corazón Para que tu fuego arde en mi Dentro de mi corazón ¡Eso, señorito! ¿Dónde está la mamita? Que suene fuerte, por favor ¡Qué bueno! Estaba ya el señor esta mañana No te detengas Déjale que adióste tu corazón Déjale que Dios Ministre tu vida esta mañana Déjale que Dios Comience a obrar, comience a obrar Déjale que Dios Comience a tocar, a administrar tu corazón En tu forma especial Para que tu fuego arde en mi Dentro de mi corazón Para que tu fuego arde en mi Dentro de tu corazón ¡Eso, eso! ¡Vámonos! 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 Para que tu fuego arde en mi Dentro de mi corazón Para que tu fuego arde en mi Dentro de mi corazón ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Eso, señorita! ¡Cierra tus ojitos! ¡Alábale! ¡Cierra tus ojitos! ¡Dale palca! ¡Dale palca! ¡Dale palca! ¡Dale palca! ¡Que se sienta! ¡Que se vea! ¡Que sienta! ¡Ahí donde está! ¡El poder de la alabanza! ¡El poder de su alabanza! Vamos hermanos, vamos hermanos Vamos a cenar, vamos a lanzar Todos con vos, todos con vos, todos con vos Eso Vamos, basta la brava, lo cantamos, lo cantamos Robillas, patos o rayos, los cuernos son Vamos, vamos Las ondas de amenazados, de calma combatir Todos, todos, todos con vos Hoy la voz de Cristo, el cielo anda conmigo De Dios, su piel, promesa, jamás me dejará ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No, nunca me deja, jamás me dejará Conforme a su promesa, conmigo, jamás me dejará Si se le dice, le dice No, nunca me deja, jamás me dejará Si se le dice, le dice, le dice No, nunca me deja, jamás me dejará 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 Si se le dice, le dice, le dice No, nunca me deja, jamás me dejará No, nunca me deja, jamás me dejará Si se le dice, le dice, le dice, le dice No, nunca me deja, jamás me dejará ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente que todavía No se ha rendido en esta mañana? ¿Aquí hay gente que todavía sigue avanzando? Porque nunca, nunca me deja, jamás me dejará Aquel que aún no ha podido poner las fuerzas en ti Todavía está vigente en estos tiempos ¡Vamos, ¡arriba! Por el tiempo en el radio, ven, 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 ven Porque ya me oí la puerta, que empezaba y sin por qué Nunca me deja, jamás me dejará No, nunca me deja, jamás me dejará Por el tiempo en el Santo Dino Nunca me dejas jamás de ver Eso Claro que sí A ver tus palitos por favor a no sonar, a no sonar Haz lo que se sienta, no se sienta Ese aplauso de cerveza mañana Dale con libertad, dale con libertad, con gozo, con alegría Con ser, Dios te va a sentir, su alabanza, la alegría Con gozo, con alegría, aleluya Que siga, que siga, que siga, que siga, que siga la alabanza Aleluya Vamos con el amor de Dios Vamos y reza de Jesucristo Échale ganas Perseverando siempre En las buenas salas de aquí a tu santo Que siga, que siga, que siga, que siga la alabanza Entre et né Significa, que siga, que siga, que siga, que siga la alabanza La cura que me está Aleluya Dios Vamos, vamos, vamos Cristo, Cristo En mi Jesús Señor Nunca, nunca, nunca Sienta Cuid sid 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 ¡Aleluya! 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 ¡Sí, Señor! ¡Gloria sea tu nombre! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡No me diga eso, Señor! ¡Vamos, vamos! ¡Aleluya! egipció y amé seré más que un bensé, cero seré más que un bensé ¡Vamo, vas toros! ¡Vamos! ¡V structurás! ¡Empire! ¡Cristo! ¡Vamos! ¡Gloria! ¡Experto! ¡Vamos cantando en este hermoso momento! ¡Quiero que la cambies con alegría y con gozo, por favor! Estoy gozo que hay en mí, nadie me ponga aquí Esto sí lo sabe, esto sí lo sabe Estoy gozo que hay en mí, nadie me ponga aquí Vamos, 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 vamos Porque el sol me alaba en mí Hoy arriba Díselo, díselo, díselo Ahora cándale fuerte, fuerte, dile, dile, dile Vamos pastor Saltando y danzando te alaba Dándome una vuelta a mi gozada Saltando y danzando te alaba Y dándome una vuelta a mi gozada Fuerte, fuerte, díselo, celebra Saltando y danzando te alaba Y dándome una vuelta a mi gozada Saltando y danzando te alaba Vamos pastor Oiga, acá hay una presencia gloriosa, vamos Cierra tus ojos, dale palma, dale palma a Cristo de la gloria Dale, 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 ya está más rica El enemigo tiene que enterarse de esta niña Que por la sangre del cordero Fuimos limpiados y lavados Y a su nombre 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 Vamos pastor Vamos a celebrar, lo celebra por la fiesta Vamos a celebrar Este gozo que hay en mí Nadie me pondrá aquí Fuerte, 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 dile Sacando y danzando te alaba Y dándome una vuelta a mi gozada Saltando y danzando te alaba Y dándome una vuelta a mi gozada Qué bonito, qué bonito, dice la visera Sacando y danzando te alaba Y dándome una vuelta a mi gozada Saltando y danzando te alaba Y dándome una vuelta a mi gozada Esta fiesta se celebra Con el único propósito que tú y Dios Salgamos restaurados Salgamos restaurados en el nombre del Señor Levántate mujer Levántate, orarón, ahora, ahora Dale, dale, dale tu aplauso, dale tu aplauso Ay, se rompe, se rompe Se rompe lo que te estorba No hay posición No hay ataque, no hay barrera Cuando Cristo se mueve en estas miedas Este fuego que hay de mí Nadie lo podrá pagar Este fuego que hay de mí Nadie lo podrá pagar Sube, 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 sube el micrófono Y dándome una vuelta a mi goza Sientando y danzando te alaba Y dándome una vuelta a mi goza ¿Qué te parece si ya estamos con la broma? Sientando y danzando te alaba Y dándome una vuelta a mi goza Sientando y danzando te alaba Y dándome una vuelta a mi goza Sientando y danzando te alaba Levántese, 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 alabo Alábale, adórale, alábale, adórale Alábale con vos, alábale con vos Alábale con vos Alábale con vos Espíritu Santo toca Espíritu Santo llena Espíritu Santo toca Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Arriba, arriba Estamos fuertes, alabale Yo quiero más, yo quiero Yo quiero más de ti Eso ahí se va sintiendo el rostro Yo quiero más, yo quiero Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Aleluya Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve la gloria Se mueve, se mueve 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 Ahí está cayendo, ahí está cayendo la gloria de Dios Ahí está limpiando Ahí está orando, orando, orando A mi fuego del Señor Búscale, búscale, búscale La Biblia dice el que busca irá El que pide, respire ahora En el nombre de Jesús Declaramos tu libertad Declaramos tu libertad Declaramos tu libertad Declaramos tu sanidad Ahora, 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 vamos Aplaudes, aplaudes, gozo Aplaudes, gozo Aplaudes, gozo Aplaudes, gozo Recive en la fuerza del reinział Tu presencia está, se mueve, se mueve Ahí está Toca distancia, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve la gloria Se mueve, se mueve la gloria Ahí está tocando, ahí está tocando Ahí está, mira, mira, mira Ahí está Dios, ahí está Dios Se mueve, se mueve la gloria Se mueve, se mueve la gloria Se mueve, se mueve, se mueve Vamos a por ahora, nadie está en la presencia de Dios Más de por amor Tú, 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 Dios Ahí está, ahí en Dios contigo Contigo, contigo, no me me hagas nada, Dios, ahí estoy Es hoy, es hoy, es hoy que la gloria caerá Es hoy que la gloria les encenderá Es hoy que Dios te renovará tus fuerzas Como la del bujo de esa vallada Vamos, cantamos, cantamos, cantamos Tu presencia está aquí, me mueve todo Tu presencia está aquí, se mueve, se mueve todo Oiga, 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 oiga La presencia está aquí, se mueve, se mueve todo Tu presencia está aquí, se mueve, se mueve todo Gracias mi Padre por poder que esta bailada se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve you can hear it in the hand, comes, 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 comes Oh… Columna de autoridad, columnas que nos desvienes sobre tu life ¡No se trata nada de cerrarme! ¡No se trata de buscarle el revector dotados al Diez! Busca, 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 sumergente más adentro, entra más adentro Alaya, alquina, alay, un rollo de samaranza y la batalla Alaya, aliviero, 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 aliviero Espíritu Santo, aliviano Espíritu Santo, oiga, oiga, vamos Espíritu Santo, oiga, vamos Espíritu Santo, Dios mío ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Que quiero más, que quiero! ¡Si quiero más, que Dios mío! ¡Si quiero más, que Dios mío! Amo pastor Ingenio Amo pastor Ingenio Amo pastor Ingenio Amo pastor Ingenio ¡Aleluya! 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 ¡Al poder, al poder, al poder! ¡Al poder en el nombre de Jesús! ¡Al poder en el nombre de Dios! que desata el fuego de Cristo se desata la autoridad del Señor Sobre la casa, sobre los ministerios Sobre los pastores ahora Sobre el pueblo de la iglesia de Jesucristo Viene la gloria de Dios Viene la gloria de Chiquiá En el tiempo de Pentecostés Estaba en un árbol y decidí en los puntos Todos, todos Y de pronto se fue un tiempo rechido Que caía sobre la casa Que caía sobre la gente Que caía sobre la iglesia Agávale, agávale Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Búscale, búscale, búscale Vamos, vamos, vamos Búscale, 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 búscale Agávale, agávale Agávale, agávale, agávale Búscale, 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 búscale Tu presencia está Búscale, 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 búscale Búscale, 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 búscale Hay vaso de honor Hay vasos de honor en tus manos Pasos nuevos Pasos restaurados ahora En el nombre de Jesús Alguien vino enfermo, vaya sano ahora Alguien vino desanimado Vaya poderoso a casa En el nombre de Jesús Vaya, 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 vaya Vaya, vaya Hay vaso de honor Me tira con unura De aquí tu sierva De aquí De aquí está tu sierva En tus manos Crece en esta mañana Crece en esta mañana Sal, sal, sal Mautízale Mautízale por dentro Débale ese favor Ahí viene, ahí viene la gloria Ahí viene el fuego de Dios Ahí viene la antorcha Y se enfría sobre tu vida Ahí se prende, se prende este fuego Aleluya Dile, escuta ¿Dónde tú serás? 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 Sí, señor, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Abra tu iglesia Abra tu iglesia Jesús Aquí te levantes Abra tu iglesia Padre Aquí está tu hija Úsala Aquí está tu hija Trae Trae reforma a Dios Trae avivamiento a tu iglesia Trae Respuesta en esta mañana Aquí está Buenas tardes para ti